Para no equivocarnos, queremos un país distinto, sí, que prime la paz, la justicia, el amor, sí, esa sociedad queremos, justa, donde todos vivamos mejor, no solamente el rico, el de la molina, el de la planicie, el rinconaje, el lago, no, los que se pueden ir a Miami a tomar sol cada semana, cada 15 días o cada mes, no, no queremos Sala Goray, queremos gente que verdaderamente se preocupe y entienda la necesidad del pueblo, que si se va a construir conjuntos habitacionales, tienen que reír, tienen que tener el rigor científico de una verdadera construcción, no como en Trujillo, que se caen a pedazos, se caen las viviendas que no tienen ni dos años o tres años construidas, hubieran pasado 40, 50 años que se caigan allá, pues se tienen que caer por los años, pero pues dos años, tres años que tengan grietas y que estén próximas a desplomarse, eso no me parece justo, así no es que yo me preocupo por los pobres, yo me preocupo por los pobres, no es así.